Jajajaja ¿A venido el doctor? No, ginecólogo ginecólogo jajaja ¿Doctor Osterra? Doctor Osterra Jurolo Jurolo Ya lo digo el doctor Cholo Chico y Chico Chico y Chico Sua 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 Chico Chico Who Chico 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 Ahora, eso es lo que viene a ser hoy, nosotros como el hijo, nosotros vamos a hacer una reacción. Trinta, dos, dos. Dos, dos. Bendito, bendito. Ya la foto. Ya, profe, profe. Entra, entra. Ya, profe. Ya, la foto. Ya, compañero, pónse, pónse. La foto, compañero. Eso es lo que está pasando bien. ¿Está bien? Está bueno el tajerino. Está bueno el tajerino. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!